El coro para mí es el momento del día, donde todo está más tranquilo y logro dispersar. Saca de mí sentimientos y emociones que son nuevas y yo desconocía, que me hacen muy feliz. Para mí es como mi cable a tierra, es la forma que tengo de desconectarme de la rutina diaria. Distracción, alegría, es un lugar donde me desconecto totalmente. El coro para mí es como un espacio donde puedo hacer lo que me gusta, que es cantar. Darle al ocio una actividad artística creativa. Nos formamos hace ya dos años y surgió de una manera espontánea. Surgió de las ganas de todos de cantar juntos, de compartir el escenario, no solos, sino de una manera más social. En cada uno de nuestros shows siempre ponemos lo mejor. Ponemos mucho trabajo, mucho empeño, mucho esfuerzo para que el público disfrute. Así que esperamos que esta sea una oportunidad donde todos puedan disfrutar. Nosotros somos Aires de Música. Música. Música.